Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos cada uno de ustedes a esta presentación de la tecnología UST. Permítanme darles la bienvenida a los que ya se encuentran aquí con nosotros acompañándonos. Está Luis, está Alex, Marcelo, Marieta, Hernán, Natalia. Buenas noches, bienvenida, un gusto tenerte. Germán, Teodoro, muchas gracias por su puntualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, bienvenido. Es un gusto para mí estar delante de ustedes esta noche. Y sin más preámbulos, permítanme, voy a iniciar la presentación. Denme un segundito, por favor. Ok, vamos viendo. Entonces. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla? ¿Me ayudan, por favor, confirmándome? Vamos viendo a quién nos saluda en el chat. Si me pueden comentar desde dónde nos están saludando, desde qué países nos están, se han, han atendido esta convocatoria y están junto a nosotros. Les agradezco mucho. Muy bien. Dice Marieta, muy buenas tardes. Marieta, desde dónde nos saluda, por favor. Natalia, desde España. Bendiciones, Natalia. Un gusto tenerte. Marcelo, buenas noches a todos. Bendiciones, Marcelo. Por favor, si me escriben en el chat, ¿desde qué lugares nos están saludando? Muchas gracias. Carlos, muy amable. Gracias por la confirmación. Natalia, también gracias por la confirmación, que todo está bien. Nos comentan. Entonces, bien. Hoy lunes, 16 de octubre del 2023. Es un gusto para mí estar delante de ustedes para brindar información acerca de los últimos avances de la tecnología USD. Estamos aquí desde el Fondo de Financiamiento Socioeconómico Sky World Community. Muy bien. Antes de iniciar, por favor, les pido, como todas las ocasiones que podemos estar juntos, que, por favor, sus preguntas me las vayan comentando en el chat y al final vamos a tener un espacio para responder todas sus inquietudes. Y también que, por favor, me ayuden silenciando sus micrófonos para que la información sea llegando a cada uno de los participantes de la forma más adecuada. Les agradezco mucho desde este momento por silenciar sus micrófonos. Muy bien. Entonces, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo les estoy saludando desde la capital de los ecuatorianos. Estoy en la ciudad de Quito, en el país de Ecuador, en el continente americano, en Sudamérica, para ser más exactos. Yo soy socia de Sky World Community desde abril del 2021, en donde conocí este maravilloso proyecto y la oportunidad que nos brinda Sky World Community de convertirnos en copropietarios de esta tecnología. Me involucré en la empresa y, pues, comencé desde junio del 2021 a apoyar al Fondo de Financiamiento Socioeconómico como presentadora y asesora comercial para varios países de América del Sur y también en presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, ya llevo algún tiempito dentro de la empresa, para ser exactos, ya, pues, dos años y medio, y para mí ha sido una muestra de todo el fortalecimiento que tiene la tecnología y la empresa desarrolladora, y, por tanto, pues, el beneficio que yo puedo ver y que comparto también con ustedes. Por tanto, les brindamos los avances que tiene la tecnología para que ustedes se den cuenta cómo todo este proyecto maravilloso avanza con pasos firmes y de una forma muy, muy acelerada. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a conocer la tecnología innovadora que está revolucionando el mundo y cómo ser parte de esta revolución en la industria del transporte. Vamos a conocer también parte del creador de esta tecnología y cómo vienen dándose los avances y las últimas noticias. Así es que vamos a iniciar entonces. Muy bien. Les presento la empresa Yuninski Stream Technologies. Es la empresa de ingeniería internacional que viene desarrollando soluciones de transporte y de infraestructura, tanto para la movilidad de pasajeros como también para transporte de mercancías. La empresa crea, diseña, desarrolla, prueba y certifica sistemas de transporte de alta velocidad y de segundo nivel o de paso elevado. Muchas personas a veces escuchan de segundo nivel y piensan que el sistema de transporte es algo así como que de segunda o algo así. No, se refiere a que está en el segundo nivel desde el suelo, es el primer nivel. El segundo nivel estaría de 5 a 15 metros sobre el suelo, que es lo que este sistema de transporte ha desarrollado la tecnología para que pueda funcionar. Además, la empresa no solamente se ha preocupado de la movilidad de las personas dentro y fuera de las ciudades, sino también de todo este problema que se ocasiona a nivel internacional con la importación y exportación de mercancías, de cualquier tipo de mercancía. Entonces, nosotros podemos ver en los puertos, en los aeropuertos, mucha congestión, muchos containers, mucho problema con todo el tema de la transportación y de la movilidad de las mercancías. La empresa Uninsky Stream Technologies ha desarrollado soluciones integrales para estos problemas que tiene el sistema de la movilidad de mercancías y la movilidad también de pasajeros. Y todos nosotros, pues, sabemos que es muy necesario estarse movilizando para poder generar desarrollo, tanto familiar como dentro de nuestras comunidades y de nuestros países. Muy bien. Entonces, la empresa Uninsky Stream Technologies cuenta ya con 45 años de desarrollo intelectual. Aquí en la parte de la izquierda, ustedes pueden ver los bocetos de las primeras gráficas que el ingeniero Anatoly Uninsky, creador de esta tecnología, venía desarrollando, venía plasmando en el papel cómo sería la idea que él tenía del sistema de transporte futurista. Estamos hablando allá en el año 1977-78, cuando él empezó ya a hacer los primeros diseños y hoy, 45 años después, vemos ya este sistema de transporte hecho una realidad. Claro que ha tenido una transformación desde los sus bocetos hasta lo que hoy es la tecnología puesta en marcha y pues realmente se puede ver que los sueños se hacen realidad y que esta tecnología no solamente llegó para quedarse, sino que nos brinda soluciones integrales a cada uno de los problemas que tenemos en cuanto a la movilidad actualmente. Entonces, la tecnología actualmente ya tiene ocho años de desarrollo tangible y no solamente se ha desarrollado, como ustedes pueden ver en esta fotografía, este sistema de transporte. La tecnología a lo largo de estos ocho años ha venido desarrollando la infraestructura, los complejos, las estaciones, las vías y los vehículos. Entonces, estamos hablando de toda una infraestructura que realmente lleva tiempo y estos ocho años han sido muy bien aprovechados por el ingeniero Anatoly Junín. ¿Qué ha logrado la empresa durante estos ocho años? Pues tenemos 86 departamentos de proyectos, oficinas de diseño, en donde se va generando, desarrollando, probando y mejorando continuamente todos los sistemas de transporte. Tenemos 36 estructuras y edificios. Contamos con 33 mil unidades de maquinarias y equipos, incluso mucha de esta maquinaria y la tecnología que se utiliza para el desarrollo de USD es tecnología prácticamente como que exclusiva. La empresa además cuenta con 36 hectáreas en el Centro de Demostración y Certificación de Marina Gorka en Bielorrusia y tiene seis complejos de transporte ya implementados. Entonces, como ustedes pueden ver, estos ocho años no solamente la empresa ha hecho un desarrollo de una tecnología de sistemas de transporte, sino que también se ha fortalecido en todo lo que tiene que ver con su infraestructura y con los diseños y la tecnología adecuada para el desarrollo de todo lo que hoy por hoy es una realidad. Muy bien, aquí les presento varios de los sistemas de transporte ya desarrollados, probados y la mayoría de ellos certificados en cuanto a lo que se ha desarrollado dentro de la empresa Uninsky Stream Technologies o la tecnología UST. Entonces, aquí vemos el UNIWIN, es este, tenemos el, se me fue el nombre, el, perdón, el ULIGHT, tenemos el UCAR, estos sistemas de transporte están desarrollados para climas nórdicos, es decir, que trabajan a menos de dos grados centígrados inclusive y son sistemas de transporte que están en varios tipos de vías, como ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos el ULIGHT, que es un sistema de transporte del cual la empresa ya tiene un complejo turístico que ya está en funcionamiento, aunque el sistema de transporte está entrando en la documentación para que sea de transporte para pasajeros también. Al momento es para mercancías. Tenemos aquí el UNIBUS, como ustedes pueden ver, aquí está el UNICAR tropical, que este sistema de transporte está implementado en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos y puede trabajar incluso a más de 55 grados centígrados. Entonces, como ustedes ven, tenemos los dos extremos de climas realmente fuertes que necesitan un sistema de transporte adecuado para que la gente que se está movilizando pues realmente vaya de una manera confortable. Tenemos aquí el UNIBUS, el UNIBUS doble, el UCARAT para 25, el UCARAT para 16 pasajeros y tenemos el UNIFLASH, que es un sistema de transporte que recorre hasta 500 kilómetros por hora. Estos otros sistemas de transporte que ustedes ven aquí recorren hasta 150 kilómetros por hora y pues nos brindan entonces un sistema libre de congestión y de alta velocidad, lo que reduce considerablemente el tiempo de un viaje de un lugar a otro. Entonces, por eso es que decimos que el sistema de transporte de la tecnología USD realmente nos brinda soluciones integrales a los problemas de la movilidad actual. Entonces, permítanme. Muy bien, muchas gracias Natalia. Vamos viendo, me dicen Carlos desde Argentina, Marieta desde Laguna, Miguel, California. Muchas gracias. Cecilia desde Argentina. Muy bien, es un nuevo sistema de transporte del siglo XXI, nos dice Natalia. Y pues es verdad. Además, el sistema de transporte actualmente, ya los países que son potencias en desarrollos tecnológicos están poniendo sus ojos en el segundo nivel y han comenzado a desarrollar proyectos de sistemas de transporte de segundo nivel. Así que ustedes, al igual que yo, cada uno de los que estamos en la sala, tenemos el privilegio de estar en una empresa que es pionera en un desarrollo tecnológico innovador. y que es necesario a nivel mundial. Y que además nos brinda soluciones para todo tipo de movilidad, tanto para pasajeros urbanos, interurbanos, en temas turísticos, inclusive para todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de mercancía. Entonces, Evidio, bendiciones, buenas noches. Desde el Cusco nos está saludando, bienvenido. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una amplia gama de soluciones y todos los vehículos que yo les presento en este momento ya están desarrollados, ya están probados, la mayoría de ellos están certificados en el complejo, en el Centro de Pruebas y de Certificación de Marina Gorka en Bielorrusia. ¿Esto qué implica? Implica que las certificaciones ya nos dan una apertura de hacer una implementación dentro de los países que son 90, que están dentro de la empresa TUP, que es la empresa certificadora. Y estas certificaciones nos brindan la posibilidad de ya tener muchos pasos adelante para cuando se ofrezca que alguno de estos países que son parte de o reconocen estos certificados, pues necesiten la implementación del sistema de transporte. Entonces, ya tendríamos mucho adelantado para poder hacer las implementaciones en todo lo que tiene que ver con los temas legales y los requerimientos medioambientales y todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte. Muy bien, vamos a ir avanzando. Entonces, el sistema de transporte de la tecnología UST nos ofrece un sistema de transporte altamente seguro, libre de accidentes, ya que estamos hablando de un sistema de transporte de segundo nivel con una vía única, es decir, no hay semáforos, no hay peatones, no hay cruces vehiculares. Por tanto, el tema de los accidentes de tráfico se reducen al mínimo y además los vehículos no tienen conductores. Entonces, como todo es manejado automatizadamente, pues realmente estamos eliminando la primera causa de accidentes de tránsito a nivel mundial, que es lamentablemente la mano del hombre. sea por falta de concentración en el momento de conducir o sea por falta de mantenimiento a su vehículo, el hombre termina siendo el causante de los mayores accidentes de tránsito a nivel mundial. Entonces, con el sistema de transporte de la tecnología UST, nosotros estamos ayudando a salvar vidas, no solamente vidas humanas, sino también la flora y la fauna, ya que para hacer una carretera nosotros tenemos que matar prácticamente toda la flora del lugar y tenemos que hacer que los animales de esos sectores pues migren a otros lugares y muchas veces ellos quedan, las carreteras, perdón, quedan en los pasos que ellos utilizan para el apareamiento o las migraciones que tienen constantemente, lo que lamentablemente ha hecho que muchas, muchas especies terminen extintas a causa de que los vehículos las atropellan. Entonces, como ustedes ven, con este sistema de transporte realmente estamos brindando una seguridad sin precedentes, un respeto al medio ambiente que realmente es necesario actualmente y mucho más de la forma en que hemos venido degradando y maltratando nuestro ecosistema. Además, este sistema de transporte es muy cómodo, está desarrollado, como ustedes pueden ver, con una forma muy aerodinámica, muy ergonómica internamente y aerodinámica en el exterior, lo que le permite alcanzar las velocidades de las cuales les hablamos. Es un sistema de transporte altamente económico, ya que utiliza muy poco material y el poco espacio del suelo que se requiere para su implementación pues hace que los costos se reduzcan drásticamente y esto pues se ve reflejado en el costo del pasaje del transporte. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, el sistema de transporte es subsidiado, entonces tendríamos que hacer la comparación con sistemas de transporte donde realmente cobran el valor que tiene la movilidad. Entonces, en comparación a eso, pues el sistema de transporte de la movilidad en USD sería completamente económica, tanto la implementación de la infraestructura y la puesta en marcha, así como el uso para cada uno de nosotros como pasajeros. Y de la ecología, pues ya les hablé, entonces vemos realmente que los principales problemas que tiene la movilidad actual están siendo solucionados a través de la tecnología USD. Muy bien, me gustaría que ustedes vean en acción la tecnología y nuestra estimada sponsor Natalia Ivanova nos ha ayudado con este video de su visita última allá a Charja. Les invito a ver puesta en marcha de pruebas del UCARAT. en movimiento, en parque tecnológico, en Charja. Ahora mismo va lento, pero luego va a coger la velocidad después de hacer la certificación hasta 100 kilómetros por hora y 150. Vemos con nuestros propios ojos este nuevo modelo que lo están probando, certificando aquí en Emiratos Árabes Unidos para el próximo EcoFest. Este transporte puede llevar pasajeros y vamos a tener una oportunidad increíble de subir y ir por la vía de 2 kilómetros, 400 metros. Muy bien, gracias a Natalia por ese video, por compartirnos su experiencia y sus emociones de estar allí en el Centro de Pruebas y de Certificación de Charja y también por el privilegio de ser de los primeros ojos que pueden ver en las pruebas del sistema de transporte del UCARAT, que es un sistema para 25 pasajeros. Muy bien, ahora les presento en este cortito video para que ustedes puedan apreciar cada uno de los modelos. No están todos, pero están varios de los modelos que se han desarrollado dentro de la tecnología. Como ustedes pueden ver, el sistema de transporte realmente está en marcha. No es un sueño, esto ya pasó de ser un sueño a ser una realidad. Realmente ya cada uno de nosotros ha podido ver de parte de nuestros socios, varios socios de varios países del mundo han podido compartir con nosotros cada uno de los sistemas de transporte, de los cuales ellos han podido apreciar cómo funcionan. Entonces, ustedes pueden ver aquí que cada una de estas vías son reales y el sistema de transporte está en funcionamiento. Así que le estamos invitando a ser parte de una tecnología que realmente ya es real. Muy bien, vamos a continuar entonces. La empresa además cuenta con un centro de producción en donde se desarrollan y se crean cada uno de los componentes que se requieren para el sistema de movilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se realiza dentro de casa. Entonces, esta oficina especial de diseño y tecnología tiene una producción piloto y lleva a cabo todo el ciclo de trabajo en la producción del material rodante para cada uno de los vehículos. Aquí se producen las piezas, los dispositivos, los componentes complementarios, se hacen las pruebas de las unidades mecánicas y electrónicas y en el caso de que hayan mejoras tecnológicas, también se hacen aquí estas mejoras. Entonces, aquí se hacen las pruebas tanto en maquetas como en las vías. Entonces, ustedes pueden ver que la empresa realmente es completa, desarrolla todo, prueba todo, hace los trabajos necesarios para las certificaciones y pues por eso mismo ha alcanzado el estatus que ha alcanzado la empresa actualmente que es ya una empresa científica. Les presento entonces al creador de toda esta maravillosa tecnología. Les presento al ingeniero Anatoly Yuninski y me gustaría que ustedes puedan ver este video en donde lo podemos ver a él junto con sus pensamientos para conocerlo un poquito más y que ustedes puedan ver quién es la mente maestra detrás de todo este desarrollo innovador en movilidad. Yo, la clase de la compañía de la investigación y mi pensamiento ya no... Yo soy anatoly Yunisí Yo soy anatoly Yunisí Yo estoy ingeniero, y soy un ingeniero, lo que yo hago es no solo crear un nuevo tipo de transporte y de infraestructura en el segundo уровне это в первую очередь философия ведь речь идет о выживании человечества и спасение нашего космического дома планеты земля лучше которого и роднее которого и земной цивилизации нет и никогда не будет по всей необъятной вселенной ведь наш цивилизационный дом точнее одна большая коммунальная комната не имеющая даже перегородок населенная миллиардами видов живых организмов это даже не вся планета а лишь ее маленькая часть это земная биосфера тончайшая живая пленка на огромном нотном веществе собранном из космического газа пыли и камни на пути к гармоничному обостройству планеты для жизни всех людей единение живой природы транспорт вести становится важнейшей составляющей точкой роста без сферных технологий надежда на это прекрасное будущее и вера в то что все достижимо дает мне силы не опускать руки и продолжать работать со всем возрастающим упорством и вдохновением помнение этой миссии и заключается мой путь путь инженера мира он так и р Southeast и Á bottom и путь милли 次 долго в No vale la pena. No, no pasa nada. Es una persona más en el mundo. El ingeniero Anatoly Yuninski es autor del proyecto de transporte de la tecnología USD. Actualmente miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que se ubica en la ciudad de Virginia. Es reconocido ya por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en Estados Unidos y eso es algo sumamente importante de resaltar. Él es el diseñador general de todo lo que tiene que ver con Yuninski Stream Technologies. Es un científico e ingeniero e inventor. Es uno de los últimos genios del siglo anterior. Es autor de más de 200 artículos científicos. Tiene publicadas más de 20 monografías. Ha desarrollado más de 150 inventos. Ha recibido más de 40 diplomas por su ardua labor. Ha recibido también reconocimientos y los inventos que él ha desarrollado están en los campos de la construcción, el transporte, la ingeniería mecánica, la industria electrónica y la química. Es una mente sumamente brillante y tiene la humildad de decir que es el ingeniero del mundo con una filosofía que realmente tiene una visión de cambiar nuestra vida, nuestro planeta, nuestro entorno y de demostrarnos que hay la posibilidad de generar un desarrollo que trabaje armoniosamente entre el ecosistema y la humanidad. Que no necesitamos nosotros acabar nuestros recursos para generar un desarrollo y vivir de una mejor manera, sino por el contrario, podemos hacer un desarrollo con una conciencia ecoamigable y que todo esto es posible. Las tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas nos han terminado con los recursos naturales, los explotan y los explotan y los explotan y esto ha terminado también con el ecosistema, lo que ha terminado en un cambio climático muy severo. Estamos en un punto que realmente necesitamos hacer algo para que todo esto cambie y nosotros estamos teniendo la posibilidad de ser parte de este campo. Yo les invito a que ustedes investiguen un poquito acerca de cómo, sobre todo desde el boom petrolero para acá adelante, cómo todo nuestro ecosistema ha sufrido una debacle, cómo en pro del desarrollo hemos venido acabando con todo alrededor nuestro, cómo en pro del desarrollo tecnológico, cómo en pro del desarrollo tecnológico realmente explotamos el medio ambiente, explotamos a niños, explotamos a familias, explotamos naciones sin el menor respeto y consideración por los demás. Y les invito también a hacer una concientización de lo que el ingeniero Anatoly Yuninski nos presenta y cómo nosotros podemos aportar a través del apoyo a su desarrollo tecnológico, a los desarrollos que él tiene, poder aportar de una manera positiva al cuidado de nuestro entorno y dejar un futuro mejor para nuestras próximas generaciones. Muy bien, entonces, les ha gustado, muchas gracias, Ariosto, Marieta, Luis, Carlos, Marcelo, Gustavo, dicen que sí les ha gustado como el ingeniero Anatoly Yuninski se ha presentado y pues a mí la visión, la misión del ingeniero Anatoly Yuninski realmente me enamora, es una persona que a través de su visión y de su misión nos muestra la calidad humana que él tiene. Y pues bien, vamos a continuar. ¿Qué más ha desarrollado la empresa? La empresa a partir del 2018 llegó a los Emiratos Árabes Unidos, allí se levantó el segundo centro de pruebas y de certificación de la tecnología, es aquí donde ya se han implementado, se van implementando ya pues alrededor de cuatro vías, esta es la primera vía de 400 metros de longitud con el Unicar Tropical, que era el vehículo que les mostraba hace un momentito, que trabaja para climas tropicales, es decir, inclusive a más de 55 grados centígrados. El ingeniero Anatoly Yuninski no solamente viene desarrollando la tecnología, sino que también se ha preocupado del futuro de este legado que él nos está dejando, es así que ha llegado a hacer cooperaciones con varias universidades de varias partes, de Bielorrusia, de Bielorrusia, de la India y de Sharjah. Entonces tenemos que ya se están formando los futuros profesionales que van a continuar generando nuevas ideas a medida que se vaya desarrollando cada vez más la tecnología y pues inclusive ellos ya se quedan con esa espinita de ver que los sueños se hacen realidad y que pueden llegar a formar parte de grandes innovaciones dentro de sus carreras. Los profesionales que se necesitan para un tipo de proyecto así pues son de toda una amplia gama, una amplia variedad, pueden ser arquitectos, ingenieros, programadores, desarrolladores, diseñadores, secretarios, entonces todo lo que tiene que ver con la logística, entonces personas que estudian todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el ecosistema, los suelos y todo esto. Entonces vemos que es una amplia gama de profesiones y pues ustedes pueden ver aquí a los chicos de una universidad que estuvo justamente visitando el centro de pruebas y de certificación en Sharjah. Les comento además que en este coparque tecnológico es justamente el video que Natalia nos mostraba en ese cortito video en donde se está ya aprobando el UCARAT. Es un sistema de transporte pedido con ese diseño exclusivo de parte de los gobernadores de Sharjah. Muy bien, la empresa además cuenta con patentes y certificaciones. La empresa cuenta con alrededor de 200 patentes y cuenta con certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión medioambiental. Y yo quisiera que ustedes tomen en consideración que cada uno de estos documentos a nosotros nos brinda la seguridad en primer lugar de la exclusividad de la tecnología y en segundo lugar el hecho de que no solamente se está desarrollando sino que también se está generando la documentación que respalda todo este desarrollo tecnológico. Y esto es algo sumamente importante porque si no se puede, si no se tiene la documentación pues realmente no se puede evitar que otras empresas copien la tecnología. Muy bien, Natalia dice que se retira. Muchas gracias Natalia por acompañarnos hasta esta hora, que tengas un buen descanso. Natalia está en España, pues son siete horas más de lo que estamos acá en el Ecuador. Entonces allá ya es la madrugada, que tengas un bendecido descanso Natalia. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces las patentes y los certificados a nosotros nos brindan un respaldo de una seguridad porque las patentes demuestran que la tecnología está desarrollada y las certificaciones demuestran que la empresa existe. Demuestran que la empresa está cumpliendo con los requerimientos que se necesitan cumplir para obtener las certificaciones. Y pues esto también nos permite ver por qué obtenemos los resultados que tenemos, que son vehículos de altísima calidad. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora les presento las noticias, las noticias que se han venido generando durante estos últimos días. Y pues si ustedes entran a la página oficial de la tecnología que es UST, ustedes van a encontrar una gama de revistas y medios de comunicación que han dejado su... todo lo que ellos han pensado, su criterio acerca de la tecnología y todo lo que ellos han visto. En este momento les voy a presentar tres noticias importantes y relevantes. La primera es que este 7 y 8 de octubre la empresa y varios de las personas que trabajan dentro de la empresa fueron parte de la sexta conferencia científica y técnica internacional que se llama Industrialización del Espacio Cercano sin Cohetes, Problemas, Ideas y Proyectos. Aquí estuvo como máximo expositor el ingeniero Anatoly Yuninski y la directora general de Yuninski Stream Technologies, Nadeza Kosareva, entre otros de las personas que trabajan dentro de la empresa, haciendo sus exposiciones y pues esto es algo sumamente importante, ya que uno de los proyectos del ingeniero Anatoly Yuninski es justamente la industrialización en el espacio para lo cual ya se están dando los primeros pasos y ser parte de estas conferencias brinda al mundo una visión clara de los objetivos que se quiere como empresa. Entonces, como ustedes están viendo, no estamos siendo parte de cualquier desarrollo tecnológico, realmente estamos siendo parte de la innovación y del futuro. Otra de las noticias que han pasado durante estos días es que el ministro de Transporte de Carretera y de Carreteras de la India visitó el Centro de Pruebas y de Certificación en Sharjah. Él pudo palpar con su propia experiencia las ventajas de la tecnología del sistema de transporte. Además, entre sus comentarios fue que él espera que dentro de un futuro cercano, este sistema de transporte que brinda tantas soluciones sea ya parte integral de la India. Entonces, cada una de estas visitas de delegaciones de personas que son parte de los gobiernos de los países, pues siempre generan estas nuevas expectativas y al final, pues negociaciones que muy pronto saldrán a la luz. Muy bien, otra de las noticias es que el U-Lite, que ustedes pueden ver aquí, fue parte de la portada de la revista científica Innovative Transport. En esta revista se ha presentado como un transporte innovador tanto para pasajeros como para mercancías. La revista reconoció entre todo el artículo las características, ventajas y conveniencia del uso comercial de este sistema de transporte. Además, entre las necesidades que el sistema de movilidad a nivel mundial necesita, ellos resaltaron que el sistema de transporte de UST nos brinda sistemas de transporte de un nivel muy elevado, con un gran respeto al medio ambiente, que nos brinda también una gran seguridad y son muy económicos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues parte de los medios de comunicación están ya al pendiente de cómo se va desarrollando toda la tecnología, porque recordemos que en el otro lado del mundo, pues la tecnología es bastante conocida gracias a que desde el 2016 ha sido parte de las ferias tecnológicas Inotrans, desde Berlín hasta Singapur. El año anterior estuvo en el país de Dubái y pues el resultado de todas esas exposiciones es que la tecnología en el otro lado del mundo es muy, muy reconocida. La prensa está constantemente al pendiente de cómo se viene desarrollando todo dentro de la empresa. Muy bien, también la empresa viene presentando periódicamente publicaciones acerca de las ventajas de la tecnología UST. Entonces, en medio de esta serie de publicaciones, esta semana hizo la publicación acerca de cómo la estructura, la infraestructura de la tecnología UST ayudaría a alivianar la carga portuaria en el lejano oriente. Y pues no solamente en el lejano oriente, sino también en todos los puertos que realmente tienen una altísima congestión en cuanto a lo que tiene que ver con importación y exportación de materias primas, de productos, de, no sé, de mercancías. Entonces, la empresa nos presenta cada una de estas ventajas y está haciendo una serie de publicaciones que yo les invito a que ustedes puedan irlas viendo para que vayan profundizando acerca de cómo nuestra tecnología realmente nos ayuda no solamente en la movilidad, sino también a generar un bienestar y una mayor economía, ya que al solucionar todo el problema de la carga portuaria, pues realmente estaríamos también bajando los costos de todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de productos. Y eso se verá reflejado también en el valor que nosotros pagamos por lo que consumimos. Muy bien, entonces, como para resumir, ¿qué es lo que nos ofrece la tecnología UST? Nos ofrece carreteras sin atascos, por ser vías únicas y de segundo nivel. Tenemos una naturaleza libre de contaminación con un mayor respeto y un entorno mucho más agradable y amigable. Tenemos viajes sin sobrepagos, y esto ya vimos que era a causa del poco material que se utiliza, y tenemos también viajes sin restricciones, ya que la tecnología UST nos brinda la posibilidad de que se implemente este sistema de transporte desde la jungla hasta el polo norte. Entonces, tanto en la movilidad como en el coste y en el clima, la tecnología UST nos brinda soluciones realmente integradas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas en números de la tecnología? Tenemos que hay un ahorro de 10 veces, hay un ahorro mayor en 10 veces en el material, tenemos una eficiencia mayor hasta en 5 veces, tenemos 100 veces menos uso del suelo, lo que es altamente económico, y tenemos 10 veces mayor seguridad. Seguridad antidescarrilamiento, seguridad antivandalismo, seguridad libre de accidentes. Entonces, tenemos realmente un sistema de transporte que vale la pena apoyar. Coméntenme usted en el chat, por favor, con un 1, si usted considera que realmente este sistema de transporte vale la pena apoyarlo, y con un 2, si es que usted dice, no, como estamos, estamos bien. Coméntenme en el chat, por favor, le voy leyendo. Un 1, si es que usted considera que este sistema de transporte realmente vale la pena apoyarlo. Marcelo, muchas gracias. Ludolfo nos dice que sí, Ariesto nos dice que sí, Luis nos dice que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Para quienes me están respondiendo, muchas gracias Marieta también. Pues sí, como les comentaba hace un momento, ya los países que son potencia en desarrollos tecnológicos están ya poniendo sus ojos en la tecnología de transporte de segundo nivel. Y ellos están empezando ya a hacer sus primeros diseños, sus primeras ideas acerca de cómo sería el sistema de transporte de segundo nivel. Incluso les puedo mencionar que sus diseños y sus ideas tienen o parecen copias de lo que nosotros tenemos con Juninsky Stream Technologies. Así que no pierda la oportunidad de ser parte de la empresa pionera en esta idea innovadora que además no solamente es una idea, sino que ya es una realidad y que ya cuenta con la documentación necesaria como para ser implementada. Y no solamente esto, la tecnología ya está siendo comercializada a nivel internacional. Entonces usted está entrando en una empresa que de aquí a 5 o 10 años será mucho más grande que hasta el mismo Google. Recuerde que al inicio quienes estuvieron desarrollando Google, la gente donde ellos fueron a presentar el proyecto no les creían y solo hubo una persona que dijo ya está bien, voy a apoyarles, entonces tomen un cheque de 100 mil dólares y con eso él empezó y ahora él es uno de los socios mayoritarios de esta empresa y esto es lo que hoy les ofrecemos a cada uno de ustedes. Así que no se pierdan la oportunidad de tomar esta ola de oportunidad que se nos presenta a cada uno de nosotros, valga la redondancia. Muy bien, permítanme leer el chat por favor. Muy bien, me están respondiendo y dicen que sí. Gracias a todos los que me han respondido. Me dicen que sí vale la pena apoyar este sistema de transporte y más que valer la pena por el desarrollo, vale la pena por nosotros porque nosotros somos quienes vamos a alcanzar un cambio de vida drástico al decidir ser parte de una compañía de esta índole internacional y de esta magnitud, así que no se pierda la oportunidad de pertenecer a la Corporación de Transporte del Siglo XX. Muy bien, vamos a continuar entonces. Este sistema de transporte se planificó en 15 etapas de desarrollo, esto se planificó allá en el 2014, etapa número 15. Ya hemos pasado 14 etapas, realmente quienes tuvieron el privilegio de conocer el desarrollo de la tecnología en la etapa número 1 tenían un alto riesgo porque todo era papeles, todavía todo era planos, todo era ideas, todo era sueños. Actualmente nosotros estamos viendo ya materializado todo ese sueño, estamos viendo ya los resultados de todo el manejo financiero y tecnológico de este desarrollo y actualmente pues ya estamos en la etapa final. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el riesgo ha bajado y que el valor de la empresa ha subido, por tanto usted está en el mejor tiempo para ser parte de esta maravillosa tecnología y convertirse en copropietario de todo lo que le acabo de mostrar. Todos los beneficios que nos ofrece hoy por hoy la empresa Skyworld Community al convertirnos en copropietarios de la tecnología USD se terminan cuando termine la etapa 15. Entonces no pierda tiempo, estamos en la última etapa, tiene tres subetapas, es cierto, pero ya estamos en la 15.1, es decir, falta la 15.2 y la 15.3. No sabemos cuánto tiempo tenga de vigencia esta etapa porque así como de repente aparecen los inversionistas o las personas que apoyan el desarrollo de la tecnología, pues realmente puede aparecer alguien que diga y que tenga los recursos para hacer un apoyo realmente generoso y puede cerrar de la noche a la mañana la oportunidad. Así que yo les invito a que no lo piensen mucho, tomen la decisión de ser copropietarios de este sistema maravilloso de transporte que realmente ya es una realidad y que ya es el futuro en nuestro presente. No pierda tiempo pensándolo, más bien tome acción, comuníquese con la persona que le invitó a esta presentación y esta maravillosa tecnología. Además, el ingeniero Anatoly Juninsky viene desarrollando otros proyectos adicionales, entre ellos tenemos el proyecto UTERRA. El proyecto UTERRA es la aplicación de un elixir de suelo, que es un líquido que nos brinda el beneficio de regenerar el suelo, incluso tierras consideradas muertas y aumentar la productividad y fortalecer el sistema inmunológico de las plantas, haciéndolas más resistentes a las plagas y a enfermedades. Este desarrollo tecnológico ya está actualmente, estamos haciendo el financiamiento del segundo clúster en los Emiratos Árabes Unidos y pues yo les invito a que ustedes el día de mañana sean parte de la presentación de este proyecto que lo va a dar el ingeniero Anatoly Juninsky y los CEOs directores de Skywalk Community. Usted se puede unir a través de este enlace y permítanme que yo les voy a también a enviar el enlace por el, espérenme un segundito, por el chat. Denme un segundito que ya les pongo para que ustedes puedan copiarlo y puedan hacer el registro. No se pierdan esta oportunidad de poder escuchar este maravilloso proyecto de la misma boca del ingeniero Anatoly Juninsky. Tenemos beneficios espectaculares también con este proyecto y como ustedes pueden ver, pues también es un proyecto que apoya el cuidado de nuestro ecosistema. Y bueno, yo suelo decir que somos lo que comemos y los alimentos que nosotros consumimos necesitan tener todas las vitaminas, minerales, proteínas que nuestro cuerpo requiere y eso es justamente lo que hace este maravilloso producto que el ingeniero Anatoly Juninsky ha desarrollado, que es el Elixir y el BioHumus. Entonces, no se pierdan mañana esta maravillosa presentación. Les invito a que ustedes sean parte y puedan pedir mayor información a los asesores suyos, quienes les van a brindar con mucho gusto tanto el enlace de registro como los horarios. Muy bien. Entonces, usted puede ser parte de este maravilloso proyecto de transporte internacional y también del proyecto UTERRA. En el sistema de transporte de hilos, usted puede hacer aportes desde 50 dólares. Muchas personas dicen, ¿y cómo puedo ser parte? Pues, si usted tiene una meta financiera establecida, pues yo le invito a que hable con su asesor para que puedan ayudarse mutuamente a alcanzar su meta financiera. Si usted solamente quiere probar y no tiene una meta, pues usted puede hacer un aporte desde 50 dólares. También, si usted ya tiene una meta establecida y clara y sabe cuál es su objetivo, pues usted puede acceder a opciones convenientes desde cinco meses, en planes de cinco meses y tiene también opciones de aporte en su cuenta personal. Usted aquí abre su cuenta personal. Usted no es que va a entregar dinero a nadie. Usted lo hace todo desde su propia cuenta personal, que es más o menos como una cuenta bancaria o una app de su banco preferido en este caso, desde donde usted va a hacer todo el aporte y va a conocer más de esta maravillosa tecnología. Cada uno, cada una de las participaciones que nosotros estamos adquiriendo y que estamos colocando a nuestro nombre tienen un valor nominal de un dólar. Es decir, con 50 dólares, usted obtiene por cada dólar 14 participaciones. Es decir, que con 50 dólares usted está capitalizando su aporte en 700 dólares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted hace un aporte de 50 dólares y usted está obteniendo un capital valorado en 700 dólares. Quiere decir que usted ya está generando una ganancia, un beneficio de 650 dólares. Es un capital valorado en 700 dólares. ¿Qué pasa si usted hace un aporte de 100 dólares por cinco meses? Su aporte, cada dólar que usted aporta, se revaloriza y usted ya no tiene 14 participaciones por cada dólar de aportación, sino 21 participaciones por cada dólar de aportación. Y entonces usted esos 100 dólares por cinco meses que vienen a ser 500 dólares estaría convirtiéndolos en un capital valorado en 10,500 dólares. Y dígame si eso no es algo espectacular, ¿verdad que sí? Tenemos también, para las personas que tienen una mayor posibilidad de hacer aportes, tenemos aporte único de 150,000 dólares, en donde ya no tiene 21 participaciones ni 14 participaciones por cada dólar de aportación, sino que accede a 47 participaciones por cada dólar de aportación. Entonces, ya está obteniendo en ese mismo instante un capital valorado en 7,050,000 dólares. Y les comento aquí que esta es la forma en que Warren Buffett hizo su mayor aporte de capitalización. Él nos recomienda que busquemos una tecnología, una empresa, algo que se esté desarrollando, que sea innovador y que sea necesario. Y como ustedes ven, pues la tecnología UST cumple con cada una de estas características y adquiera la mayor cantidad de participaciones de esa empresa y después solamente espere a recibir su capitalización, que esto siempre va a ser en un mediano o largo plazo. Entonces, yo le invito a que usted sea parte de la empresa, haga un aporte, tome acción ahora, capitalícese y genere beneficios personales, familiares y globales. Porque usted estaría asegurando su futuro con una tranquilidad económica, familiares porque usted estaría accediendo a un beneficio, a un activo que puede dejarlo en herencia y globales porque también estamos haciendo con nuestro aporte un apoyo de huella verde a nuestro entorno. Así que no pierda tiempo, puede usted acercarse a sus asesores para más información acerca de esta capitalización, puede pedir los detalles y con mucho gusto cada uno de nosotros estamos listos para brindarles la información. Muy bien, los beneficios que yo les acabo de presentar se terminan cuando se termine el financiamiento y el desarrollo de la décimo quinta etapa. Si usted no decide, o sea, si usted es de las personas que dice cuando esté pasando aquí en mi ciudad este tren, ahí me avisas para ser parte, ahí a usted ya se le habrá ido el tren. Ahí ya no será posible que usted sea parte y ahí simplemente usted tendrá que escuchar que quienes ya somos parte, estamos recibiendo los beneficios de este maravilloso desarrollo tecnológico en movilidad. Así que no pierda la oportunidad. ¿Cómo usted puede ser parte? Pues usted necesita acercarse a su asesor, a su asesora que es la persona que le invitó a esta presentación, registrarse y verificar su cuenta personal, seleccionar la mejor oferta y más conveniente para usted de acuerdo a su meta financiera. Yo le invito a que usted haga una meta financiera y pues en base a esa meta financiera haga su camino, su recorrido en esta capitalización que nos ofrece Unitsky Stream Technologies a través de Skyward Community. Finalmente, usted firma el contrato de préstamo convertible con el cual ya está usted recibiendo la documentación que justifica la propiedad de las participaciones a su nombre. Decida ser parte de una empresa internacional. Ustedes acaban de ver lo que les acabo de mostrar. Ya no es un sueño, como digo, los otros desarrollos tecnológicos que están recién empezando en los países que están desarrollando ya poniendo sus ojos en la en el sistema de transporte de segundo nivel. Recién están haciendo videos en 3D, están viendo cómo sería el material, están viendo cómo serían los vehículos, están viendo para qué pasajeros sería. Nosotros estamos ya brindando una solución integral para todo tipo de movilidad. Además, al usted convertirse en copropietario de esta tecnología, está generando un bienestar financiero para usted y los suyos. Y está siendo parte del cambio en la innovación de sistemas de movilidad del mundo entero. Porque aunque usted no lo crea, de aquí a unos años, tal vez unas 2, 3 décadas, este sistema de transporte va a estar implementado en todos, en todas partes del mundo y va a ser nuestra cotidianidad. Ya no los atascos en las carreteras y en las ciudades, sino este sistema de transporte. Así que no pierda la oportunidad de ser parte. Ahora le invito a ser parte activa de nuestras comunidades y aquí le dejo el código QR y también la dirección de nuestra plataforma en Telegram. Les recuerdo que le acabo de dejar también en el chat el enlace para que se registre para la presentación del proyecto UTERRA el día de mañana. También está aquí nuestro código QR para que se una a nuestra comunidad en Instagram. Búsquenos en Instagram, SWC.es. Es nuestra comunidad en español. Le invito a que sea parte activa. Así que no se pierda esta grandiosa oportunidad. Muchas gracias, Cecilia, que nos está ayudando también ahí con los horarios. Y nuevamente con el enlace de YouTube por donde se va a poder transmitir y ustedes podrán y nosotros, bueno, todos podremos ver la presentación del proyecto UTERRA. Les invito también a ser parte de nuestra comunidad en YouTube. Aquí está el código QR para que se unan. En YouTube van a encontrar una diversidad de videos informativos desde hace años, de tiempos recientes, entrevistas al ingeniero Anatoly Yuninski, las últimas noticias de la tecnología. Hay información para que usted pueda darse la vuelta. Si usted dice no, está bonito lo que presenta Karina, pero parece que esto es mentira, investigue. Investigue, por favor, yo le invito a que usted investigue. No se quede con nuestras palabras, sino que vaya usted ahora en línea a través del Internet. Nosotros encontramos información para esta vida y la otra. Lo que sí le pido es que sepa discernir entre la información falsa y la información verdadera. Y aquí en nuestra nuestra plataforma de YouTube usted va a encontrar videos así como muy antiguos, también videos muy actuales de todo el desarrollo de la tecnología. Y usted va a ser testigo y va a virar con sus propios ojos cómo ha sido el recorrido de todo este desarrollo innovador. Y pues ya para ir terminando, les agradezco mucho. Karina Ati les ha hablado. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, pues estoy a la orden. Pueden colocar sus preguntas en el chat o si desean abrir micrófono, con mucho gusto vamos a responder todas sus inquietudes. Y si no, pues vamos a colocar el último video resumen de noticias que se publicó hace tres días. Entonces les voy a compartir eso. Si no hay quien haga preguntas, permítanme, por favor. Veo, no veo ninguna mano alzada. Entonces voy a poner el último video resumen. Una vez se termine el video resumen, estaríamos cerrando la sala. Les agradezco mucho de mi parte, que tengan una bendecida semana, que todo les vaya excelente y que todo lo que hagan sean prosperados y bendecidos. Un abrazo desde la ciudad de Quito, Ecuador. Permítanme un segundito. ¿En qué tiempo hay retorno de los capitales? Dice Ramiro. Bueno, los dividendos ya está como noticia oficial que vamos a empezar a recibir a partir de 2025. Cabe mencionar que van a ser en proporción directa a la cantidad de participaciones que cada uno de nosotros tiene a su nombre. Entonces, es importante en ese caso hacer una coordinación clara de nuestra meta financiera para poder tener en cuenta cómo queremos que sea nuestro dividendo. Muy bien. Entonces, Ramiro, no veo más preguntas. Voy a colocar entonces el video. ¿Colo nos garantiza? No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo nos garantiza qué? ¿Qué cosa, Ramiro? Bueno, si se refiere a los dividendos, le comento que cada uno de nosotros tiene acceso a toda la información oficial y el capital entregado. Dice, ¿cómo nos garantiza el capital entregado? No, no, sigo sin entenderlo. ¿Qué no se pierde o algo así? ¿A eso se refiere? No, no lo entiendo. Bueno, Ramiro, de todas maneras, la persona que le invitó a la presentación le va a poder aclarar también sus dudas, por favor. No hay problema. Todos los asesores estamos en la capacidad de responder. No le entiendo bien su pregunta. Y bueno, en honor al tiempo también vamos a presentar el último resumen de noticias y una vez terminado el resumen de noticias, estamos cerrando la sala. Les agradezco mucho por su compañía. Que tengan muy buena noche. Haciendo un video resumen en el que compartimos los beneficios más importantes en la historia del desarrollo del transporte de EGOS y Sky Road Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. En el nuevo episodio del podcast One2Sky, todos los secretos del Premium Club es de EGOS y de Sky Transport, crea un futuro sostenible para todos. Estreno de un video reportaje sobre la creación del complejo geoespacial único a escala planetaria en el océano. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 7 de octubre, en el marco de la Conferencia Internacional Industrialización del Espacio Cercano 5S, Problemas, Ideas y Proyectos, tuvo lugar el estreno de una solución tecnológica para el complejo de despegue y aterrizaje del vehículo planetario común en zonas marítimas y oceánicas. La transmisión se realizó en tres idiomas, inglés, ruso y vietnamita, causó gran sensación entre los espectadores y expertos. Y estas han sido las grandes noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de ponerme gusta en este episodio y dejar un comentario. Nos vemos. Muchas bendiciones a todos. Una feliz noche, una semana muy bendecida para todos. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.